Bueno, buenos días para todos. Como teníamos programado para hoy, esta es la presentación oficial de la Federación en nuestra ciudad de Varadero. Hoy nos encontramos reunidos, el Consejo Directivo, con la visita también de otros sindicatos municipales que se encuentran adheridos a esta Federación. Somos 14 sindicatos en total. Dentro del Consejo Directivo y los sindicatos que están adheridos. ¿Por qué Varadero? Porque nació, se dio así, en una reunión que tuvimos en Navarro. Todos automáticamente accedieron a esa reunión. Y bueno, después se dio la organización. Acá lo único que se está viendo es que hay mucha empatía por parte de esta Federación, por parte de cada uno de los compañeros que la integra, tanto por el Consejo Directivo como por los gremios también que están hoy adheridos. Así que esto que hoy se da acá, se viene dando en cada uno de los distritos. Cuando un sindicato de base nos necesita, ahí estamos. Y así va a ser, tanto por los que hoy estamos y por los que van a venir. En cada momento, en cada lugar, nosotros vamos a ir. Sea la distancia que sea, nosotros vamos a estar presentes. También hago una salvedad de que nosotros, por ejemplo, dentro de los 135 distritos que tiene la provincia, nosotros hoy somos 14 municipios, pero hace 6 meses que hoy estamos trabajando activamente. Entonces, hoy se han sumado 7 sindicatos más en razón de casi 6 meses. Entonces, no es poco y hay mucho más por trabajar. No es fácil porque son 135, como vos bien lo dijiste. Pero bueno, el camino se inició y hacia ese punto vamos. Ese es el objetivo.